Cuando llegues a esta cámara del capítulo de Fall, necesitamos ir ahí arriba. Cuando la resuelvas, simplemente haz lo que estás viendo en pantalla. Ese es el lugar a donde tenemos que ir. Ahora solo salimos de la cámara. Ponemos un portal ahí. Y otro acá. Muy bien. Vamos hacia acá y volteamos a ver ese cuadro.